Buenas noches gente de Nueva Sino de Mayo, soy Tecnonía Borgio, estamos acá en la rambla del Parque Rodó, terminando la jornada de formación. Tengo una novedad, es que la nueva serie web va a salir la semana que viene, van a tener el capítulo 11, estamos terminando de editar y ahora recién terminamos el filmán para que todos nos siguen. Así que la semana que viene ya van a tener el capítulo 11, que ya va a venir, tendría que haber salido ayer, pero no ser viernes, como todas las semanas, pero bueno, tuvimos todos esos supercances. Pero la semana que viene ya sale el capítulo 11 y hasta el 14 seguimos con los mandos impresionantes y que tengan un muy lindo fin de semana y nos vamos antes de que nos agarre la lluvia y está brava la tormenta.